La medicina... funciona. 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 ¡Gracias! 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 ¿Colmenas? Espero que no sea lo que imagino. No se abrirá. No se abrirá. No se abrirá. No se abrirá. No voy a nadar ahí. No voy a nadar. 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 Tengo una. No voy a nadar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Voy para allá. Lo siento, no voy a llegar. Te envío mis archivos. Te servirán. El ámbar, Luis. ¿Dónde está? Gracias por ayudarme a redimirme. ¿De qué hablas? De veras, como dije, solo soy un buen samaritano. ¿Qué tal si ayudas a Neon por mí? Hablando de... ¿Me necesita? ¡Neon! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te guste? Bienvenida. ¿En qué puedo servirte? ¡Un buen negocio! ¡Tus armas están! ¡Buena suerte, compañera! Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, ya sabes. Este trabajo requiere delicadeza, forastera. Cada detalle es relevante, ya verás. Un buen negocio. Acuidosquen. ¡No te maten! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No te maten! ¡No te maten! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido vencido con la gracia de Lord Shatner... ¡No hablas demasiado! Buen chico, entretenlo un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Buscas algo?